Estoy con la señora Ana Horna, quien fue la que preparó este ceviche de caballa que ganó un concurso en esta feria gastronómica que se hizo en la Universidad de San Martín, Sabia, Perú. Señora Ana, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor? Muy buenos días. Voy a preparar el ceviche de caballa que con este plato tuve la dicha de ganar en la Universidad de San Martín ganar el primer puesto en ceviche de caballa. Ok, ¿y cuáles son los ingredientes? Los ingredientes tenemos el pescado, lo compramos, lo lavamos, de ahí le echamos el limón, sal, cebolla cortada a la luna, salsa, cebollita picada de rabito y culantro y ají. ¿Qué ají usa usted en este caso? Ají limo. ¿Es el que le da el rico sabor? Por supuesto, es el que le da el sabor. A todos los ceviches les da el ají limo el sabor. ¿Propio de aquí de Lambayeque? Claro, de acá de Lambayeque el ají, el limón también, de acá de Lambayeque. Estamos con un limón de Olmos. De Olmos, precisamente. Ya viene su aniversario de Olmos también, sí, así es. Bueno, ¿cómo empezamos con la preparación? Ya, bueno, vamos a empezar poniéndole el limón para que vaya zancochando el limón. Se va moviendo para que vaya enfurtiendo. Se le echa un poquito de sal. Se le va echando la cebollita de rabo. O cebollita china. O cebollita china, más conocida como china. Usted lo ha dicho. Un poquito de culantro. Pero no es para tanto. No es para tanto. El ají limo. Dice que el ceviche caballo tiene que ser picantito, si no, no es ceviche caballo. No es ceviche, pues no. Y en especial todos los ceviches tienen que ir con su picantito. Bueno, las personas que lo pueden comer también. Y así lo dijo Gastón Acuro. Un ceviche que no es picante, no es ceviche. Pero antes que Gastón Acuro lo dijo Karen Zamora. Sí, así es. Así es, señor. Luego se le va echando la cebolla, la salsita. Se le va echando. Y eso es todo. Lo pasamos. Lo vamos a servir. A servir. Este es caballo salpresa. Claro, posiblemente hay que dejarlo uno reposando, ¿no? Para que vaya zancochando. Pero como aquí es rápido. Siempre acompañado por su tortita de choclo. Tortitas de choclo. Van acompañado siempre con las tortitas de choclo. No sería un ceviche chiclayano. Exacto. Bueno, vamos a acompañarlo con yuquita. Con yuquita. Se va poniendo las yuquitas, sus tortitas y su camotito. Bueno, eso es todo. Aquí está la preparación. Pueden degustar. Servido. Pero no convido. Así que lo lamento mucho, caballeros, señoritas, familia completa. Pero hoy día tengo la suerte yo de comerme esta caballa, este ceviche de caballa. Vamos a mostrar el diploma del primer puesto que ganó en la preparación del ceviche de caballa. Este es por la persona que preparó este ceviche y de sus manos vamos a comer hoy día este ceviche de caballa. En pimentel. Así que nosotros vamos a ir a la degustación. Bueno, ya estamos aquí sentados en la mesa para poder disfrutar este rico ceviche que es de caballa, que es un alimento muy rico en omegas. Los invito a ustedes a disgustar el ceviche de caballa y a todo el público, al menos chiclayanos, es que les invito acá a comer el ceviche de caballa toditos en general. Ok, muchas gracias. Entonces nosotros vamos a entrar a la probadita. Buenazo. Este ceviche está buenazo. Recomendamos a todo el público que nos está mirando que pueda venir por aquí por pimentel y disfrutar no solamente de un ceviche de caballa, sino comida criolla, tortilla de raya, etc. Todo lo que el mar nos dé, aquí se puede preparar. Nuevamente invitar a todas aquellas personas que a través de internet nos están mirando que si no son de acá de Chiclayo puedan venir para esta semana. Los esperamos aquí con los brazos abiertos en Pimentel y en Lambayeque. Bueno, nosotros seguimos comiendo. Quedan en su casa. Gracias.